Autoridades federales en Tijuana decomisaron 380 kilos de presunta metanfetamina, así como 3.400 pastillas de probable fentanilo. El decomiso de dichas sustancias se derivó de trabajos de inteligencia, mediante los cuales se identificó un establecimiento en la colonia tecnológico que era utilizado como bodega en donde se recolectaba la droga, con un total exacto de 380 kilogramos de posible metanfetamina, 3.400 pastillas de probable fentanilo, 4 armas largas, 17 cargadores, 644 cartuchos, 2 vehículos y el inmueble, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, vigilaron el cumplimiento de una orden técnica de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Todo lo recolectado por el personal de la Guardia Nacional y demás elementos que se encontraban dentro del operativo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones conducentes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel. ¡Gracias!